Leonardo Saldumbide nos va a hablar sobre la memoria comunitaria en la muerte y la acción comunal. Leonardo es doctor en historia por plaxo, tiene maestría en gobierno de la ciudad, con especialización de centralidades urbanas y áreas históricas por plaxo, sociólogo con mención en relaciones internacionales por la católica, actualmente es coordinador del área de educación continua de la Pontificia Universidad Católica y coordinador académico de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria y presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. También es docente universitario en áreas de pregrado y posgrado. Buenas tardes, ¿qué tal amigas y amigos? Porque cuando la Silvana me convocó no pensé que íbamos a estar en casa, tanto aquí físicamente, les doy la bienvenida, la puse porque aquí trabajo, así que todo bien, espero que se sientan a gusto, pero por otro lado porque aquí hay amigos queridos y amigas queridos en el auditorio, entonces y sobre todo compañeros. Bueno, pues entonces vamos más bien a hablar en confianza, dejaremos de lado las poses y más bien, quería asumir el reto que me planteaste Silvana cuando me hiciste la invitación y es algo que hemos venido pensando con la gente del IMP gracias a la apertura que hemos tenido hace mucho tiempo, desde hace bastantes, bastantes años, ¿no? Y es justamente este carácter, intentar domesticar algo tan indómito como la cultura, ¿no? Poniéndole una categorización, determinando que sea o no un bien patrimonial, nos hemos reído mucho al respecto y hemos hecho cada vez que ha sido posible algún tipo de tequiñuela para hacerles creer que sí está, pero nos vale más claro. Y en ese sentido, o sea, pongo el ejemplo cuando en el año 2010 del Instituto Metropolitano de Patrimonio, en ese entonces Fonsal, ah por cierto, en esta mesa se vuelven a encontrar trabajos que alguna vez los conocimos juntos en el año 2011, ¿no? Somos panas, no sé si fue eso deliberado, pero qué bueno. Pero la cosa es que en el 2010 nos plantearon hacer un inventario de bienes funerarios patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito. Asumimos el reto más por la plata de la consultoría que por otra cosa porque hasta resulta un poco bobo pensar que para una comunidad su cementerio, por ejemplo, va a ser no patrimonial. O sea, no sé si se dan cuenta, ¿no? Por más chiquito, por más humilde que sea, en ese espacio están sus muertos. Difícil que alguien de Gualea te diga, ¿sabe qué? Es que el de San Diego es más bonito, el mío es feo, entonces no. Sin embargo, asumimos, se les hace caso. Pero de todas formas, entendimos siempre una cosa, ¿no? Que la cultura, o sea, para intentar entender o proponer lo que tú, la cultura, el patrimonio, lo que sea, es un campo de poderes, es un campo de disputas. Y yo sabía además que ya me tocaba antes del, después de la Erika, así que toda la parte conceptual de la Erika, asúmanle como la parte conceptual mía y así aprovecho. Entonces, si no me gasto minutos, ¿por qué? Está bien. Así es, entonces vamos más claro. Ah, por cierto, otra cosa, no, siempre piensan que yo estudio la muerte y la muerte es una gran excusa para estudiar todo, porque está en todo lado. Entonces, en este caso, yo dije, bueno, me invita, pues, hago una adaptación de algo que estaba preparando justamente para un encuentro iberoamericano que va a ser pronto, porque en un nombre de los que estudiamos la muerte y nos fuimos particularmente populares. De esto el año parece que nadie se acuerda, pero ustedes no son particularmente populares. Así que, dimensiones problemáticas y críticas de intentar domesticar, clasificar, volverle, no sé, pues, sistemático al patrimonio cultural. Yo decía, bueno, pues tengo muchas, ¿no? Pero yo considero que es algo imposible, ¿no? Esto de lo que hablamos es algo inestable, es algo poco domesticable. La cultura, para que sea cultura, tiene que estar en movimiento. Si no, es algo, vean, la gente de la red iberoamericana del cementerio, de la que ahora yo soy su presidente, creo que mal nombrado, porque yo no pienso como la mayoría de ellos, se obsesiona por nombrarle, por obtener declaratorias de museos, así en lo abierto, de cementerios de Simononi. Yo me puedo pensar que si detrás de eso no hay algún problema, porque efectivamente después de declarar el museo, ya no puedes mover nada, a veces ya no se puede volver a enterrar, y pierdes un montón de cosas que justamente le dan sentido, como lo que intentaste decir, Silvana, en tu exposición. Entonces, ¿qué contrapesos hay, no? Yo creo que esto, justamente el carácter clasificable es porque esto está mucho más cercano a los afectos, a las memorias y a las cotidianidades, que por ejemplo, lo que puede, digamos, estar cerca una estructura. Una estructura, bueno, un elemento puede ser sistematizado y lo que sea, y de alguna manera también es un ejercicio de poder. Pero esto es mucho más, esto es un campo de batalla mucho más sangriento, ¿no? Incluso yo pienso que hoy en día no solamente pesa sobre las, digamos que sobre estos elementos, las posibles declaratorias, sino el mundo cultural global, los intercambios, la gente que está viviendo estas tradiciones, está viviendo de un montón de elementos que consumen internet, en YouTube, en Facebook, y que los integra a su vida. Y que sería paradójico para mí, al menos de mí, entender, pretender que las tradiciones deben mantenerse prístinas, porque nunca fueron prístinas, nunca hubo un lugar estándar donde podamos decir, en este momento fue como debió ser, porque año a año se transforman y a mí me da gusto eso. Por ejemplo, a mí me preguntaban una vez, ¿te molesta que la colada morada, las guaguas de pan se hayan vuelto más bien un producto de mercado y no...? Dije, no, porque es lo que es, ¿no? Ahora, también hay otros espacios donde permanece con su sentido original, pero en Quito hasta hicieron mis guaguas de pan, si se acuerdan, ahí la Carolina ganó una vez, pero bueno, fue divertido. Verán, he estado pensando en la muerte como un telescopio, o mejor como un calidoscopio para echar luces sobre temas profundamente políticos como la tenencia de la tierra, la organización poblacional, pero también es un tema que permite conocer de manera más intensa cómo funcionan repertorios de resistencia en las comunidades, y esto es una cosa que a mí me marca mucho en mi trabajo. Durante 15 años he estado recopilando registros de elementos rituales relacionados a la muerte, muchas gracias, a algunas de las ocasiones, gracias al Instituto Metropolitano Patrimonio Mismo, ¿no? Sobre todo estos elementos en barrios y comunas, les pongo el caso solamente en Calderón, en el 2018, cuando hicimos la metodología de autogestión de su patrimonio funerario, y miren que uso la palabra autogestión, porque creo que hay que sacarle el centro, al investigador, son ellos los que determinan qué es, cómo funciona, para qué me sirve, y además tiene que seguir siendo vigente. No digo, oiga, siga haciendo juegos funerarios, porque a mí me parecen muy vistosos. O sea, si no les sirven, vean panas. Si quieren hacer otras cosas y las modas cambian, bueno. Yo no puedo presionarles, pero en ese entonces, en 2018, registramos más de 20 juegos funerarios. Eso pareció muy potente, porque a la gente de otras latitudes, incluso de la misma ciudad de Quito le parecía algo interesante saber que en estos lares se juega, en los velatorios todavía. Pero esto es una cosa que además uno puede pretender leerle de una manera sesgada. Esto es una costumbre andina. No. También se juega en España. O sea, el velatorio no ha sido siempre esta cuestión trágica, ¿no es cierto?, sancionada por el capital, que es ahora. Ha sido también un periodo de integración. Los elementos rituales funerarios se reformulan continuamente, y tiene que ser así. O sea, seguramente que si yo vuelvo de la tumba, cuando ya me hayan enterrado, y abro los ojos nuevamente, ya estarán enterrando de una manera distinta. O sea, catalogado velatorio de Quito desde el siglo XIX, y no hay década, quisiera poner que fuera un poco más de una década, pero hay década en la que haya conservado un patrón. Entonces, no se mueve. Por eso es lo que yo tengo terror cuando alguien saca, por ejemplo, un libro que se llama Historia de la Muerte. No se puede. ¿De qué muerte? ¿De quién? ¿En qué momento? O sea, la gente se muere de maneras distintas hoy en día, hoy mismo, ¿no? ¿O por qué creen que si tienes un poco de plata, no le van a ver con buenos ojos que te andes enterrando en San Diego o en la Magdalena, sino que te vayas al Monte Olivo? Es una cuestión de estatus, siento que así. Y antes eran oros, cementerios. Esta tarde les invito a jugar conmigo. Y a la vez de un divertimento funerario, intentar pensar esas prácticas de memoria como lo que son. Y ahí viene la respuesta a la pregunta que me planteaste, Silvano. Actos políticos profundamente cargados de intencionalidad y sentido crítico. Inclasificables, indómitos, no sistemáticos, no sistematizados. No me importa, por ejemplo, si en algún momento, en algún lado, llega a ser o no catalogado como patrimonio, un juego funerario en particular. Yo sé que para su comunidad es importante mientras tenga vigencia. El tiempo de la muerte, miren, ahí les dice, estos dibujos son de Paolo Urgil, es un excelente dibujante, pana mío, hace portales de discos de metal. Así que están interesados en buenas ilustraciones. Entonces, es un guay, un hueso que funcionaba como dado para lanzar sueltas emperatorios. Pero ya hablaremos. En el tiempo de la muerte, es posible leer las estructuras sociales de excitadas por la brutalidad del desapego. Los teóricos, antropólogos le llaman un tiempo de ruptura, de rasgamiento, se rompe. Por eso, cuando alguien en su familia se muere alguien, pues se para todo, hay permisos, se rompe el orden social. Pero también es un tiempo enrarecido por la activación de diversos mecanismos de acción social, de sanación social, que tienen que funcionar en ese momento. La gestión de la muerte y sus prácticas es más allá de un asunto espiritual y social, un complejo tema económico, cultural y político en el que se disputan sentidos y diversas formas de capital. El lugar de los muertos, contrario a lo que se pueda pretender, nunca ha sido un tema baladí. Ha estado relacionado con formas de control poblacional y entenderán que el lugar de los muertos fue una de las herramientas históricas que mejor sirvió a la organización hispana en estas tierras. O sea, los primeros sínodos y concilios que se dieron acá tenían dentro de múltiples actividades. O sea, ordenar el lugar de los muertos, dónde deben estar los muertos, no permitir que siga la tradición anterior y además, ¿no es cierto?, regular las ritualidades, ¿no es cierto?, romper con lo anterior, impulsar un nuevo sistema. Pero ahora esto es continuamente cambiante, no piensen que se regula en el siglo XVI y así se sigue moviendo de gente hasta hoy. Es una disputa continua, ¿no? Por ejemplo, hay el tema de las herencias, que en los concilios se empieza a trabajar el tema de decirles a los curas, con cuidado con hacerse heredar las tierras y las cosas porque se ponían ellos como herederos. Entonces, es un tema político, es un tema de disputa, no solamente de afecto y ganarse, bueno, también había que ganarse el cielo. Por eso, eso investigué en otra ocasión, ¿no? Pero el liberalismo acá, no, no, la ley de cementerios de 1900 no es eficaz porque lo que te ofrecía el liberalismo era un cementerio general, laico y público. Lo que te ofrecía la iglesia era salvación. ¡Pana! No es amativo de enterarte en un cementerio general, laico y público si no te vas a salvar. En fin. Eso es una cosa interesante, le puse el título de una ponencia que hizo mi esposa en el año 2019, se llama Pueden Parir en Paz, ¿no? Y justamente era esta disputa de estos dos grandes conceptos, la muerte y el juego, ¿no? Entran en choque en un momento determinado. El tiempo del juego como el tiempo de la muerte es otro tiempo enladecido, ¿no? La necesidad de jugar está sobre todo en explicación lógica. Está más allá de la cultura, incluso dice Huizinga, porque los animales también juegan. Hay un elemento que nos articula, nadie tiene, o sea, uno no piensa que, bueno, me voy a jalar los dos viendo un partido de fútbol y que es una pedida de tiempo. Tiene una lógica de ruptura, igual que el tiempo de la muerte, ¿no? Tal como la muerte, el carácter del tiempo de ruptura presente en el juego, permite construir escenarios carnavalescos, de escape en los que las reglas, la vergüenza o el sentido moral quedan en el redicho. Por eso nos podemos poner esas pelucas cuando juega la selección. Pero por eso también se puede jugar cuando hay juegos funerales. O sea, va por ahí. De alguna manera el tiempo del juego es el tiempo de una suerte de sacralidad profana, dado su carácter banalizador de las terras estructuras de la vida productiva. Para muchas personas puede ser el tiempo del juego de un tiempo improductivo, así como lo es del tiempo de la muerte y lo que decía Foucault, ¿no? Que el terror o la sistematización o el miedo y el asco que sentimos por los muertos y los enfermos del siglo XX es el miedo al tiempo improductivo, porque el enfermo y el muerto no producen. Sin embargo, y a pesar de este carácter de inductivo, en el juego también se disputa, como en la muerte, y se reparte honor, prestigio y alianzas. Vayan leyendo ahí las cosas que pongo, pero creo que generalmente están relacionadas a lo que vamos a decir. Hemos registrado no menos de 30 juegos funerales que están en el archivo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, en el Instituto Metropolitano de Quito, muchas de las cuales siguen practicando en comunas y barrios peruanos y rurales. Los juegos pueden ser clasificados por tipologías, ¿no? Juegos de suerte, como el guairo, que están viendo ustedes ahí, de demostración de fuerza, como los perros de Calderón. Imagínense que en la mitad de un velatorio, dos tipos empiezan a jalar una chumbi, como perros para ver quién es el más fuerte. De recreación de actividades del campo y la cosecha, o de coqueteo, ¿no? Tipologías de juegos funerarios. Estos elementos, estos juegos tienen un objetivo, ¿no? Fundamental, y es acompañar bien. Y las comunas donde se practican consideran que en Quito, o en las capitales, en las grandes ciudades, el acompañamiento en un velatorio ya se vuelve casi que sistemático y sin gracia. Uno va, ya me dieron los deudos, me tomo mi café, pego mi galleta de canela y topes, porque ya cumplí. En la comuna, el juego integra y propone un acompañamiento de calidad, no cualquier acompañamiento. Entonces, miren aquí, esto es una recreación de los juegos funerarios que lo hizo la comuna de Lumbicí, en el gobierno del presidente Juan Quix, mi colega también muy querido y con el que estamos trabajando. ¿No es cierto? Entonces, así como hay, miren, o sea, los que no conozcan, ¿no es cierto?, hay juegos de suertes muy distintos. No es que hay un juego con reglas que funcione para todas las comunas de Quito, pero hay comunas donde se sigue jugando como un guay, no es decir, alguien todavía tiene este dado de hueso, y se siguen lanzando suertes para ver quién gana o no. Pero hay otros donde ya solamente se juega con el maíz, hay otros donde ha cambiado de nombre, pero siempre hay un juego de suertes, ¿no? Entonces, vamos a diseccionar en estos últimos ocho minutos el juego del borrego, ¿no? Entonces, hay tres elementos fundamentales en un juego funerario. La participación amplia de la comunidad en todos los gastos. La participación, o sea, un acompañamiento bueno, pero además participación completa y persona. No dejas que, ven, han sido cinco, bueno. Bien, el fortalecimiento de los gastos sociales y el asentamiento de la memoria colectiva. Además de la diversión, se buscaba garantizar la ayuda económica o en especies a los deudos, algo que aquí se está perdiendo, ¿no? Y es gracioso porque también en algún estudio que hice de la sociedad funeraria nacional, la gente a veces piensa que el cementerio de San Diego o lo que sea son públicos y son privados, siempre fueron privados. Y, por ejemplo, ellos tenían en el año 82, imagínense, en el año 82, se reunieron en un consejo que tienen ellos y dijeron, ¿saben qué? A largo plazo la gente ya va a dejar de pagar tumbas para los demás. Hay que empezar a venderles a ellos cuando están vivos. O sea, el capital, la gente que está en el resto, tiene muy claro cuál es el mercado. Por eso nos dicen a nosotros, ¿saben qué no se llama la nota? No deje problemas a su familia. Compre su tumba en vida. Sea pre-venido. En este caso, no. La comunidad se va a hacer cargo de esto. Entonces, el día del fallecimiento, digamos que hay cuatro elementos fundamentales en el caso del juego del borrego. Les voy a contar cómo me acerca este juego. En el año 2010, justamente en el registro de prácticas funerarias, don Nertalí Mejía, uno de los fundadores de la comuna de La Merced, de la actual parroquia La Merced, yo tomé cuenta que ahí hay juegos funerarios, que las personas juegan en los velatorios. Y uno que es gracioso se llama el borrego. En un principio, como no encontramos más repetición de este juego, que pensamos que era propio de ellos, nada más. O sea, como una cosa que se habían inventado en su lado. Pero ya sistemáticamente, en el 2012, en el 13, el 15, el 18, fuimos encontrando más versiones del borrego. Y en el 2023, para este trabajo, sistematizamos bastantes más. Y nos dimos cuenta que era un juego al menos ampliamente practicado en toda la zona del Valle de los Chillos, especialmente en las comunas de Alangasí. Y hay que recordar por qué se practica en La Merced, porque La Merced hasta el 79 fue comuna de Alangasí. Entonces, ¿es dónde se fue? El 15, en Angamarca, en Alangasí, Centro. Hay cuatro elementos importantes, ¿no es cierto? El primero es que hay que anunciar la muerte, ¿no es cierto? Hay un encargado, ¿no es cierto? Se mueve el familiar, voy donde el síndico, más o menos, o voy donde el presidente, la presidenta de la comuna, y le iba muerto, doble las campanas, y después de ofertarles un balde de chicha y algunas cosas, se le pide que haga jugar las costumbres, ¿no? Y esto es el inicio del veratorio. En palabras del señor Morocho, ¿no? Dice, bueno, aquí dice, hay un montón de cosas, pero como es de niña se me puede. Tiene el juego, los dolientes donan un borrego, ¿por qué se llama borrego, no? Y lo esconden. Ahí están escondiendo, están buscándole al borrego, ¿no? Los familiares y amigos ponen una sábana blanca en el suelo, mientras saben que por algún lado está el borrego, y ellos se dedican a jugar, sea el guayro, el kibu o jiwa, el cinco señor, los nombres que adquieren estos juegos de lances y de suertes. Y hay ganadores y perdedores. A los perdedores les tocará buscar el borrego. Una vez más, una vez que se termina el juego, los que pierden saben que tendrán que ayudar a pelar el borrego, pero antes deben encontrarlo. A veces se sobrepasan y lo esconden bien lejos, dice, y tienen que ir a buscar, a veces dan pistas, pero a veces no. Más allá de entretener y brindar emoción, en medio del dolor, el juego funerario motiva la integración a través de penitencia. ¿No es cierto? Los que van perdiendo además tienen que hacer penitencia, y tienen que generar un ambiente agradable, ¿no? Los antiguos sabían hacer jugar, esto lo dice José Atahualpa de la Angací Central. Nos hacían jugar con granos de maíz. Era bonito porque a mí me tocó también jugar, y una vez perdí, ¿no? Ahí miren, ahí está José Atahualpa recreado. A ver, fulano tiene que ir al panteón y traer una corona. A la hora que sea, a la medianoche me tocó ir al panteón y regresar con la corona. A otros les hacen bailar de negros, de rujos, tienen que bailar, tienen que hacer penitencias. Dice, no. Los dolientes previamente tienen que decir, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden aportar a este espacio? Los dueños de la casa piden también bailes de otros personajes. Llega la banda. ¿Qué tienen que hacer? Algunos serán perros, otros deberán llegar gateando. Los que sean caballos deberán cargar a los jinetes en los hongos. Los que sean cazadores deberán llegar disfrazados. Imagínense lo divertido que, ¿no? Traen sogas, y al final encuentran el borrego. Una vez que se encuentra el borrego, ¿no es cierto? Viene un acto que para mí también es un acto de sacrificio, ¿no? Entre chanzas y premitencia se produce el sacrificio de los animales. Y la cocción de los alimentos. La cocina adquiere una función primordial, ya que el sentido de acompañamiento de calidad se ve recompensado con viandas que se preparan y soprecen a los desistentes. Mientras traen el animal, otras mujeres lleven el agua y se preparan para pelar el borrego. Los que hayan perdido en el huaydo tienen castigo, tienen que ir a comprar tragos y labillos y acompañar hasta que se acabe el día. ¿No? A las dos de la mañana se debe estar comiendo el caldo, la gente se queda acompañando por comer, dice Rocho. Mis conclusiones, ¿no? El juego funerario y el velatorio comunal en general funcionan como potentes elementos integrados. Es la dimensión crítica de esa. Son espacios necesarios para la reproducción de la memoria social, pero también son espacios frágiles, ¿no? Son comunas muy cercanas a Quito que están esto viéndole amenazado por las prácticas, a las costumbres, lo que vende la ciudad. Los otros funerarios articulan en su planificación y ejecución elementos necesarios y contemporáneos. No son prístinamente andinos, no son europeos, son como una hojaraza, ¿no es cierto? Que se van incorporando continuamente nuevos elementos. Eso para mí es culturalmente. Son elementos integradores frente al brutal crecimiento urbano. Últimamente he notado que los comuneros, ¿no es cierto?, en este tipo de actividades encuentran una identidad propia que los define frente a la ciudad. Y ahora, con el mercado inmobiliario tan raro, ¿no es cierto?, es una manera de atender su tiempo. Y por último, ¿no es cierto?, la participación, cómo fomentan estos espacios del autorreconocimiento, la solidaridad con el grupo y el aparezamiento del sitio público. Acabo con una frase que dijo Jaime Baucar, presidente del Tingo, ¿no?, se parece hermoso, por eso les pongo. En los velatorios, los dolientes solamente miran, no participan en los juegos, pero con la alegría del resto se trata de establecer contención emocional, se trata de aliviar en algo el dolor que tienen que tenerlos. Muchas gracias.